Bueno Martín, vamos al grano, por aquí ya hay preguntas de las televidentes, eso me encanta, que participen, que aprovechen el programa al máximo y dicen que cuando van a hacer un asado, cuál es la mejor carne, porque obviamente cuando uno hace un asado quiere decir que tiene invitados en la casa, entonces uno dice que no sea algo tan costoso, pero que yo quede bien y que sea algo que sepa rico, porque es que si uno no sabe hacer las cosas, meterse en una camisa donde se va a dar, comerse como una chancletica asadita, y también, termino suela, exacto, termino suela y pregunta que si se de marinar un día antes, lo de la marinada siempre causa también mucha inquietud, vamos a mirar algo, primero que todo, ya hablamos a politica inicialmente, del expendio de carnes, es fundamental, clave para un buen término de un asado, o de una carne, o de lo que vayamos a preparar en nuestras casas, cierto, entonces es importante, como me doy cuenta Lina, de que yo tengo un buen expendio de carnes, primero que todo, las carnes deben de estar empacadas al vacío, esto me da un garante de que tiene un buen manejo, la carne de refrigeración, en el corte, en el empaque, todo, el empaque al vacío es fundamental, las carnicerías, de barrio, de barrio, hoy en día, ya tienen que hacerlo, es obligación, tienen que tener por higiene, por un montón de, por la asepsia, por la inocuidad que debe tener el manejo de las carnes, estas carnes ya tienen que estar obligatoriamente empacadas al vacío, miren que dato tan importante, carnicería, o expendio de carne, que no maneje carnes empacadas al vacío, es de, como digamos entre comillas, de dudosa procedencia, es importante esa parte, esto me da el garante de que las carnes son buena calidad, las carnes cuando están empacadas al vacío Lina, tienen que manejar un tiempo de empaque al vacío, y tiempo de refrigeración, eso me da el resultado a que, a que son carnes que llaman maduradas, ojo, madurar es diferente a curar, curar es lo que hacían los abuelos anteriormente porque no tenían refrigeración, entonces que hacían, la salaban, la colgaban y la ahumaban, cierto, pero ya hoy en día no, madurar es esto, empacar al vacío, ¿cuál es la finalidad? Estos jugos que tienen aquí la carne, no es sangre, esto no es sangre, esto se llama mioglobina, ¿sí? Y eso es lo que me ayuda a que empacada al vacío, empiece a conservar y a desdoblar, cuando la empacamos es músculo, con estos jugos, estos líquidos y el empaque al vacío, se desdobla la carne y queda en carne, o sea primero el músculo y pasa a carne con el tiempo de refrigeración. Bueno, la pregunta es cuando hablas de refinación, entonces uno la va a hacer, pero entonces resulta que yo vivo sola, entonces yo necesito este pedazo, yo descongelo o lo dejo ahí a temperatura ambiente, con este pedazo y que hago con el otro, vuelvo y congelo o pasa la nevera y cuanto demora la nevera. Bueno, acabas de decir una palabra clave, congelar, congelar no madura carne, la mucha gente dice antes yo la compro con el carnicero de la esquina donde don Pedro y vengo y la envuelvo en cristal fresa, en este papel chicle que llaman y la meto a congelar, no, ojo, congelar no madura, la maduración únicamente se va a dar en carnicerías o en expendios de carne o en procesadores de carne, porque la temperatura tiene que ser de 2 a 0 grados. Ah, la temperatura es especial. Sí, recuerden que las neveras o los refrigeradores de nuestras casas baja máximo a 4, no llega a 2 ni siquiera, entonces ahí no se va a dar una buena maduración. Nosotros lo que hacemos en la casa es conservar. Conservar, esa es la palabra, conservar, entonces decís algo muy normal, parto el pedazo que necesito, ¿qué hago? Ahí sí le envuelvo el papel chicle que llaman, ¿cierto? En cristal fresa y la meto a refrigerar, si la voy a seguir utilizando. Hombre, que ya no la voy a utilizar, más, entonces lo que hago es que porciono el pedazo que me queda, la envuelvo en este papel chicle y ahí sí la puedo congelar. Pero ya estoy dando un garante de qué, de que la compré en buen expendio de carne que me está dando una maduración. Perfecto. La maduración, ¿cuál es el resultado, Lina? Ustedes muchas veces van a un restaurante o dicen, uy, qué carne tan suave, qué textura, qué jugosidad, es blandita, se me deshace en la boca. ¿Eso lo da qué? La maduración. Eso no lo da ni la blanda carne que decía ahorita, Álex, ni la papaya. Ya, mire, si es ya por emergencia, yo digo emergencia, no lo debe ser y lo digo aquí en infidentemente. Oye, usted se va a echar de enemigo a muchas señoras en la casa, oye. Ah, pero es la verdad, yo quiero que la gente, lo que lo dicho es que tengan un buen producto, exactamente, mire. La papaya, ablanda. La piña, ablanda. El kiwi, ablanda. ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Se lo digo? Sí. Muy bien, entonces, pero eso es lo más para expendios de carne que sean el de la esquina o fui de afán porque y don Pedro no tiene las carnes maduradas, me acabo de llegar esa, venga que le necesito algo de afán. O sea, la carne que acaba de llegar que no tiene tiempo de estar en ese enfriador. Maduración. Y que entre más días es mejor. Exactamente. Entonces, le he hecho lo que decía. O sea, es mejor dicho, lo que estamos diciendo es como la vamos a madurar a la fuerza. A la fuerza, a ablandarla, a deshacerla. Ni si quieres madurar. No, es deshacerla. Porque realmente lo que hace es que la papaina, que es el componente de la papaya, lo que hace es que revienta las fibras internas de la carne. Entonces, lo que hace, primero que todo, la textura no va a ser la misma, pues va a ser blanda. Pues blanda no, sí, se va a deshacer en la boca, pero no va a ser la misma jugosidad porque al romper las fibras internas se me va a desjugar. Entonces va a quedar un saborcito chancletudo, digamos así. Y la piedra, la piedra que... Ah, no, la piedra, está bien. La piedra lo que estoy haciendo es que, aparte del golpe, rompo las fibras y también quedan una radiografía delgaditica, pero es lo que están buscando con eso. ¿Y en cuenta nutrición? ¿Se pierde? Se pierde mucho, Lina, porque yo al romper las fibras se me está desjugando la carne. Entonces estoy botando los nutrientes ahí. Entonces ahí se me va a desjugar mucho. Oye, Alex, usted lo que está es desnutrido de esa piedra que su mamá daba en la cara. No, no, desnutrido no creo, desnutrido no creo. Dígaselo ahí, vea, dígaselo a doña Piedad ahí. Doña Piedad lo desnutrió de tanto darle... Mi mamá le da y le da con esa piedra y yo un día le dije, más, esa vaca ya está muerta. No le pegues más que esa vaca ya está muerta. Pero Alex, lo que vos decís es algo muy cierto. O sea, al darle a la carne, ¿por qué? Porque compramos en Expendios que no me están dando una carne garantizada. Madurada. Pero qué pena, pero en mi casa compran en un lugar muy reconocido. Entonces no tiene por qué darle con la piedra. Es tradición, es tradición de que mi mamá le gusta machacar la carne y lo machacas de con qué. Para que el frijito no se dañe la muelita masticada. No, mi mamá es de las que machaca la carne y coge las hojas de la cebolla larga. Entonces ella también la va macerando y te va quedando como con... Ah, bueno, ya la va alobando de una vez. La va alobando. Ah, bueno, entonces vea, entonces con la papaya rompemos las fibras, pero ya tenemos jugosidad. Papaya, piña y kiwi me revientan las fibras, por eso dice que hablan. Y la piedra igual, igual, ¿cierto? Bueno, ahora vamos para la carne, para el asado. ¿Cuál es la que van a comprar? Cuando hay buen presupuesto y cuando hay bajo presupuesto. Yo soy uno de los que manejo todo tipo de carne en una parrilla. Hombre, que carne de segunda. Colombia es el único país del mundo que tiene carne de primera, de segunda y de tercera, porque cortan distinta la carne. Mire, vamos para un corte que es muy pedido en la vez en restaurantes, el entrecot. El entrecot es que... No lo conozco. Por eso, es parte del solomo, de la parte del lomo, perdónales, el solomo es esta parte de aquí. Quítenle el saco porque es que este hace más solomo. El solomo es esta parte de aquí del lomo, ¿sí? Son, trae, el ganado trae dos, aquí y acá. Está la cabeza del lomo, que se llama la chata, que está en esta parte de aquí arriba. Miren que ustedes ven un solomo muchas veces en las carnicerías y es una parte ancha y se va adelgazando y va quedando redondo. Ese es lo que llaman el solomo redondo, porque va quedando más redondito. La parte de la alta, que es más cuadrada, es la chata, que es este pedazo que yo traigo aquí. Y la chata está de moda. Exactamente. De la chata salen dos cortes, que ya les voy a mostrar. Vamos a abrir aquí. Es importante. Está jugosa esa carne. Exactamente. Páramele para acá. Muy bien. Ojo, esto que queda aquí no es sangre. Bueno, aquí nosotros no... Micropastro. Micropastro. No. Mioglobina. Ah, mioglobina. Día de María, esto fritico, esto... Bueno, ojo. Mi gordo no me gusta. La parte, pero mucha gente dice, no me gusta la grasa, entonces, ¿qué hago? La corto. No, por favor. Si yo voy a tirar a freír, o voy a tirar a plancha, o a asar, no le quito la grasa. Se la quito después de haberla asado. Para que la grasa le dé... Para que me dé nutrientes, me dé sabor y me dé mejor textura a la carne. Se la quito. Voy a hacer, esta es una parte de la chata, o sea, la parte alta. Voy a hacer dos cortes que salen de aquí. Una se llama bife chorizo. Sí. El bife chorizo es un corte más grueso. Los cortamos aquí. Este es el bife, siempre por la parte de la grasa encima. Listo. Este corte se llama bife chorizo. Este corte. Aquí quedaron. Aquí hay dos bife chorizo, ¿cierto? Ahora, este mismo corte abierto en mariposa, o sea, que lo abre y me quede así, se llama churrasco. Entonces, vamos a ver el churrasco con este corte. Ah, mira. De aquí, corto en mariposa. Ojo, cuando vaya a hacer el corte, no puedo tirar hasta la tabla porque ya lo abro. Qué tarde. No me puede quedar. Entonces, lo abro. Yo quisiera ver a Lina Mantilla en una carnicería. No, no. Mire, esto se llama churrasco. Lleva quemadurado y estoy aquí parada mirando. Mira, aquí está. Este es un churrasco. No se va hasta el fondo. No se va hasta el fondo. Ya como una mariposa. Entonces, del mismo corte, que se llama chata, saco dos cortes. Bife chorizo. Bife chorizo y churrasco. Bueno, y al asar esta carne, ¿cuál es como el truco que hay que tener para que tenga su punto? El sabor y toque. Primero, supongamos que esta tabla es la parrilla. ¿Qué debo de hacer? Si lo tengo en churrasco, ¿qué hago? Lo cierro y pongo en esta forma. Y si lo tengo en bife chorizo, siempre la grasa va a la parrilla. Ve, qué buen truco. Siempre, en esta forma. Ya, cuando la grasa ya tenga un buen corte, buen quemadito y todo eso, ya sí, la volteo, la volteo, la volteo y sale. Yo voy a confesar algo aquí. Y la marinada. Bueno, ojo. Hay gente por tradición que le gusta que cerveza, que no sé qué, y la meto ahí. Y días antes, sí. Yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Comiendo aliños. Pero si yo quiero un sabor real de comer carne, saber a qué me sabe la carne, cero aliños. La puedo salar un momentico. ¿La sal parrillera te gusta? Sí, la sal gruesa. Ojalá sal gruesa y yo te voy a decir por qué, Lina. Porque la sal refinada penetra mucho. Y al penetrar mucho, recuerden que la sal me desjuga la carne. Entonces, mejor la sal, la sal gruesa, que llaman los sal parrilla, porque son troncos gruesos. Entonces, puedo echarla acá. Adicional a eso, cuando yo parto un pedazo, ya me estoy dando hasta agua a la boca. Uy. Parto un pedazo con sal gruesa, al metérmela a la boca, empiezo a chasquear, digamoslo así, y a estallar los trocitos del sal. ¿Qué van a hacer? Se me van a abrir las papilas gustativas por el efecto de la sal y voy a disfrutar mejor los sabores. Ahora sí, ¿qué iba a decir usted? No, lo que pasa es que, mire, los restaurantes también, como engañan al consumidor. Yo pensaba que el churrasco y el bife chorizo eran tipos de carnes, más no que eran cortes de una misma carne. Exactamente. Entonces, ¿por qué no le dicen a uno? Entonces, chata, corte bife o chata, corte... Sí. ¿Sí o no? O te fue al restaurante y no engañamos a la gente. Claro, porque es que te lo venden como si fueran tipos de carnes. No, no, son cortes, son cortes, son cortes. Bueno, por aquí Lorena Monsal le pregunta, ¿qué carne es buena para el sancocho? Bueno, para el sancocho... Ah, tres telas, mire, va a ser así. Tres telas son deliciosas, pero bueno. Tres telas. Tres telas, el morrillo, pecho, la tapa de costilla, es deliciosa, son carnes, lo que llamamos aquí carnes de segunda, la posta. Pero bueno, yo, Martinoza, he hecho carnes, digamos, un pecho que es exageradamente duro, lo he hecho a la parrilla. Lógicamente, ¿qué? Un morrillo, también es muy duro. Mucha gente compra morrillo y ¿qué hace? Lo cocina y después lo tira a la parrilla. ¿Estás haciendo un sancocho parrillado? ¿Sí o no? Perdió todo. Me sabe de sancocho. Pero si yo consigo un expendio de carnes o un distribuidor de carnes que me garantice una buena maduración, digamos, las carnes duras que son el morrillo, una tapa de costilla, digamos, un pecho que tenga aproximadamente... Inclusive, tengo encargado un pecho que ya llega como 30 días de maduración, empacado al vacío, porque como son carnes muy duras, la maduración que hablamos ahora me va a ablandar la carne. Y tira a la parrilla, es una cosa de muerte lenta, de morir morado y agonía profunda. Miren, ahí están otras opciones para el asado. Y el sancocho ya lo dijimos. Vamos a finalizar, Martín, porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer. Contándole a los televidentes lo que tú dijiste ahorita, le meten... Exactamente. Le meten gato por libre, dije yo. Permitime allí, aquella lina. Estos son dos puntas de anca. Ojo, para las damas de casa es fundamental esto. No me las maltrate. ¿Qué ve usted aquí, Álex? ¿Qué ve? Que este gordo está mucho más grueso que este. Listo. Y que este está más grande que este, ¿cierto? Sí. Ojo. Mostremosle bien aquí a los televidentes. Eso. Vamos a mostrarle aquí. La punta de anca, máximo, máximo, Álex, tiene 1.200 gramos. O sea, dos libras y media aproximadamente. Esta que está aquí pesa 2.5. Entonces, ¿qué me están metiendo? La punta de anca es aquí. Este sí está perfecto. Voy a medir aquí algo. Voy a poner esta con esta. Esto que me está sobrando aquí es posta. ¿Cómo? Entonces, mireme. No, pero ojo, ojo, ojo lo que le voy a decir. A usted le está metiendo este pedazo de posta, que son carnes de segunda, más económicas, por carnes de primera. Por eso le estoy diciendo el peso. Ojo con eso que es clave. El peso de una punta de anca es máximo 1.200 a 1.500 gramos. O sea, muy grande en la monovillo, son tres libras, pero nadie es que no llegue a eso. Ojo, si a mí me da más de 1.300 gramos, la punta de anca, porque todas las venden entera, le está metiendo posta. Entonces, todo este pedazo que está aquí, este pedazo, vamos a tallarlo aquí, de acá para acá es posta, que son carnes más duras que esta y me la están metiendo a precio de primeras. ¿Cómo le parece? Para que no se dejen engañar. Niedo Campo dice, por favor, ¿cuánto dura la carne en refrigeración y cuánto en congelador? Él lo explicó ahorita, pero hagámosle un pequeño resumen. Perfecto. Si yo la tengo empacada al vacío y ya después de haberla tenido madurada, me dura perfectamente un mes y medio, dos meses, sin perder sus características, ya empieza a deteriorarse, en congelación. Si yo la tengo ya porcionada y organizada, es importante, en bolsitas individuales, por porciones, organizada en su congelador, si no se la van a comer muy bien. Si en una semana, cómpran lo de la semana, no necesitan metela a congelar, para que tenga un mejor sabor. Bueno, ¿qué hacer? Perdón, perdón, perdón. Hágale, hágale. Claudia Gudelo, no cambio la posta para Sancocho. Ah, exactamente, deliciosa. Vea, son gustos. Si no, acá hay más opciones. Lina Alexander dice, qué buen segmento, y Gladys Elena me dice, coja el libro, mire un remedio para el mal olor y sudor en las axilas, muchas gracias. Gladys, se lo voy a tener para la próxima. Me echo dentro de los tips de mañana, voy a incluir ese, porque no crea, todos pasamos por ahí. Claro. Yo le voy a ayudar con eso, va a ver. Martín, vea, no hay nada más desesperante que uno comprar una punta de anca. Sí. ¿Sí o no? Y como uno no tiene quizás el asador, ni la parrilla, ni mucho menos, pues le toca hacerlo en un sartencito normal. ¿Este es de acá? Que no se empiece a enroscar ese pedazo de carne, que a uno le empieza a dar una cosa. Muy bien, ese era todo, Alex. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a cogerlo aquí. ¿Se acuerda la carne que nos daba la abuelita que llamaba la carne que parecía con artritis? La carne que era toda torcida, estaba con abuelita. Ah, pero muy rica. Se iban cocando, eso sí. Pero era a raíz de qué, mire, tenemos, la mayoría de las carnes tienen una parte de grasa o de tendón a los lados. Sí. Si yo hago esto, antes de freírla, le hago este corte. ¿Como paticas de chicharrón? Eso, dos, dos nomás, en cada lado. Ah. En cada lado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reventando la parte del tendón, que es este blanco que se ve aquí. Sí. Entonces ya la carne no me hace esto. Con el caso de la contracción. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, corto acá. O es más, puedo hacer un solo corte. Hace aristas. Corto, mire, mire que aquí se ve, en la parte final es el tendón. Si yo corto el tendón aquí, ahí ya corto. Entonces ya no se me va a encoger la carne. Ni en parrilla, ni en plancha, ni en sartén. Ya con esos cortes, ya la carne no se me encoca. Donde yo muerdo un tendón, se le digo, pues, que no me vuelven a ver. Uy, no, no, no. Pero es muy importante ese dato, a las que me estás preguntando. Claro. Sí, siempre, siempre encoca la carne. Con esos cortes que yo le hago a los laterales, ya, solucionado. Bueno, Martín, a ti, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. Al primo, que está por aquí detrás de cámara, no quiso salir. Una persona que trabaja en este mundo agropecuario, que sabe del levante. Ayúdeme, del levante, la ceba. Todo, completo. Y la venta. Y el procesador. Sabe de pan, sabonete, librillo y cuajada. Los cuatro estómagos de una vaca. No quiso entrar, porque gagueaba, pero sabe mucho de esto. Tiene una empresa, obviamente, de ganado. Martín es familiar, trabaja con él y tiene el respaldo de todas sus carnes en los eventos. Así que yo los felicito, porque qué buen equipo. Voy a hacer una acotación aquí, para que veamos, para que... Están entrando muchos tipos de carnes, ¿cierto? Americanos, de todas partes, ¿cierto? La carne colombiana es excelente. El cebu es excelente carne. Y hoy en día tiene un mejor manejo. Anteriormente, los ganaderos dejaban cuatro años engordando un animal. Entonces, ¿qué hacía? Que la carne se volvía más grasosa, más dura. No, ahorita ya tiene máximo de 18 a 24 meses. Entonces, la carne es mucho más suave, es más rica. Es más, estamos sacando tan excelente calidad de carne, que ahorita en noviembre va a haber el Congreso Mundial de Brahman, Cebu, aquí en Colombia. En Bucaramanga. Es que somos un país en Bucaramanga. Con mucho que dar en ese tema. Lástima que hemos tenido dificultades con nuestros vecinos de Venezuela, pero yo que Colombia tiene una barrera muy grande para que no nos entre la actosa y sigamos en ese nivel que tenemos. Sí, la verdad que sí. Felicitaciones Martín. A ustedes muchas gracias. La perdona. Oigan, no. Claro que sí. Segunda parte porque todavía hay mucho. Todavía hay mucho en parte de carne. La costilla empieza por la costilla. Y el cerdo. Cerdo, claro. El cerdo. Formas de asar, términos de carne. Y hasta que nos hagan un platico acá. Yo le traigo un lo hace. Hasta el asador se lo traigo. Uy, qué delicia. Cuenta con eso. Martín, al final del programa van a encontrar los teléfonos porque este hombre hace todo tipo de eventos. Es un duro. Si usted tiene una cena, si tiene un evento grande, mejor dicho, al final. Y en nuestro Facebook también encuentran el teléfono. Vámonos ya porque Claudia Restrepo, nuestra invitada especial, ya nos está esperando. Vamos a hablar del coeficiente emocional. Ay, cuente el chisme. Que su abuelo grabó, ¿qué? Ah, sí. Ahorita que estamos con la monja aquí, mi abuelo fue el que hizo la primera película de la hermana Laura. Con ella directamente. Con la hermana Laura. Mi abuelo es el fundador del cine en Antioquia. ¿Y sigue? ¿Está vivo todavía? No, ya no. Ay, porque no hubiera todo. Ya está con la madre Laura. Ya está con la madre Laura. Estuvo allá con los indígenas montados. Qué bonita. Y las cámaras gigantes. Y con ella directamente filmando. Qué bonita historia. Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Vamos a hablar de coeficiencia emocional. Esto tiene que ver con nosotros y con nuestros hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!